Hay un probable aumento de un 4% durante los próximos 4 meses y el último mes sería de un 3,5%. Y el aumento, entendemos que puede ser los primeros días del mes de diciembre. Son 4 meses, estamos hablando de diciembre, enero, febrero y marzo. Por otro lado, los precios no están congelados, pero le permitirían a la petrolera aumentar hasta un 4%. Nosotros no somos formadores de precios, dependemos de lo que ponga la petrolera, así que veremos cómo se va acomodando esto en el tiempo. Por otro lado, nosotros ya venimos, ya estamos, ya estuvimos con los precios no cuidados, pero sí congelados durante 8 meses, desde mayo del año pasado, del 2021, hasta febrero del 2022. Con lo cual, la experiencia nos indica que, evidentemente, vamos a tener que tener algún tipo de resarcimiento porque los costos, a pesar de que como están apreciando que el aumento en los combustibles incide mucho en el índice de precios, lo cual para nosotros no es tan real eso, veremos cómo nos acomodamos porque los costos van a seguir subiendo y nosotros dependemos del precio, tenemos un porcentaje sobre el precio de venta. En la medida que el precio de venta no aumente, nuestros ingresos están resentidos.